Hola, bienvenido a La Clase Digital, empresa especializada en soluciones tecnoeducativas. Llega fin de año y seguramente estás pensando cómo armar juegos para despedir el 2020 con tus alumnos y la familia. La Clase Digital y Tommy te regalan un link con una página que podrás personalizar totalmente, que te lleva a un juego que has creado en la plataforma de Tommy, a tu gusto, el cual podrás jugar con los padres y los alumnos, en línea o fuera de línea, poniendo una fecha límite. Veamos en detalle cómo lo hacemos. Lo primero es crear el juego o desafío. Para ello, desde la web de La Clase Digital, cliqueamos en Ingresar a la plataforma Tommy y allí nos encontraremos con el botón Crear clase. Le ponemos un nombre al juego o desafío, indicamos que es diversión y ya estamos listos para crearlo. Insertamos una imagen que represente al desafío y empezamos a agregar los recursos. Podremos ponerle video, texto o imágenes y lo más importante definiremos las interacciones. La primera va a ser una pregunta, de una sola respuesta. Ponemos el enunciado. Cargamos las opciones. Podremos agregar más opciones. Marcamos cuál es la correcta. Presionamos Aceptar y ya está definido la primera etapa del desafío. Como segunda etapa, elegimos Relacionar imágenes con texto. Cunado cargamos las imágenes, nos debemos acordar de apretar siempre la tilde para que la imagen quede y me permita seguir avanzando. Agregamos una sopa de letras. Le asignamos más tiempo, ya que la sopa de letras es más difícil. Y como necesitamos mínimamente para terminar el desafío, tener cargadas cuatro etapas, elijo Completar la frase. El dibujo del cohete me indica que cumplí con todos los objetivos de la imagen. El dibujo del armado del fuego, le doy Terminar, para ver cómo quedó. Elijo la opción Repasar. Y voy probando cada una de las etapas del juego, si el tiempo asignado a la resolución está bien, si todo está correcto. Si el juego es online, me irá avisando cómo van contestando y al finalizar tendré el ranking en forma inmediata. Si es offline y dura, por ejemplo, dos días, podré ir viendo los informes, saber en qué posición está cada uno y cómo contestaron los participantes, sus aciertos y sus errores, revisando los mismos cuantas veces quiera durante la competencia. Al finalizar el desafío tendré el ranking final. Una vez realizado el juego, pido a la clase digital el link para configurar el micrositio, donde armaré la presentación del juego o desafío a mi gusto para enviarles como invitación a mis contactos. En un lado de la pantalla tengo cómo se verá el micrositio y del otro los campos que puedo modificar o fotos que subir. Se podrá cambiar fondo de pantalla, poner una frase de bienvenida, de que se trata el desafío, cómo se juega, cómo se registran, la fecha del mismo, cuáles serán los premios y, lo más importante, el código del juego, para que al apretar jugar, vaya al juego que cree en la plataforma Tommy. Presiono guardar y ya está el micrositio creado, con el botón jugar enlazado a la actividad creada a medida. Pidiendo el nombre del participante para empezar a jugar. Gracias. 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 Gracias.